Hola amigos de youtube, aquí estamos con un nuevo video Lo lamento porque no he subido tantos videos Lo lamento porque no tenía nada que enseñar Ya estaba pensando enseñar lo de Fainata Freddy Ya los voy a enseñar pero todavía no los voy a subir Porque van a ser varias partes porque tengo demasiadas cosas También vi que hay en McDonald's Y hay Mario Bros 8 Y Barbie Yo no sé si voy a comprar esos juguetes Si los voy a enseñar al video Si no, pues solo les voy a decir como era Y bueno, andaba yendo allá con mi papá como les dije una vez Y había ahí un buberkin Que es este Ay, lo lamento Bueno, pues sí Y de juguetes había de platas contra zombies Lo lamento que no he enseñado los juguetes de buberkin Es que si no sabía y además me compra mi papá a veces en buberkin Y bueno, les enseñaré el juguete Tengo un jueguito estos chiquititos Y aquí tenemos a plantas contra zombies Ahí alcanzan a ver Aquí hay zombies Plantas El juego es este Hay un A ver si podemos grabar Alcanzan a ver A ver ahí anda Y ahí ya alcanza Ahí está el zombie Ahí está en el mismo lado Y es esto Y es eso Y miren la corona La voy a poner atrás de las Del este Del este A ver cómo les diré A ver De día de muerto Lo voy a dejar aquí Y ahora sí me parezco a Raybob Pero no se las puedo mostrar Como ustedes saben por qué Bueno Y muchas gracias A un youtuber que me invitó a su canal de youtube Si estás viendo este video Les dije ya me suscribí a tu canal para que sepas Y en realidad Te gusta Lego Movie Y te gusta ese Lego Y en realidad tengo demasiados besos Y también un compañero de mi escuela Que me conoce en youtube Ese es otro Y no sé cuáles más hay Me dijeron que Me dijeron El mismo que mi amigo de la escuela Que se me fue un youtuber O un suscriptor Y bueno si se quiere ir Que se vaya Pues no importa No me importa No me importa No me importa Pero está bien Y otra preguntita Me enviaron Que si vendía los vasos de estos Miren A ver si hace el caldo Ahí está Esos de ahí Los de allá Esos No los vendo No No los vendo No Porque Esos ya no Ya no Ya no están en la promoción de Bonafont Ahorita Están los de buscando A mi agua Que ahí está El de al lado El de al lado El de Miss Minion Que es de ese de mi hermana Porque ahí decía Bonafont Y antes Fue el de Star Wars Que Rebels Que me dijeron Que me los consiguiera Pero no tengo No sé dónde venden esos Y bueno eso es todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó Ponganle me gusta Suscribirse al canal Si la ves Que viste Es uno de mis videos Y hasta pronto Coleccionitas Y veremos Si encuentro Un poco De más De De Wolverkin De estos O de Otros Otros De como Maldonald O O El 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 pollito No sé cómo se llama El buenísimo No sé cómo se llama Bueno Adiós 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 Y una preguntita ¿Seguiré subiendo Vines? Entonces Espérenlo Adiós Adiós Adiós